El alcalde Johnny Fernández no ha querido firmar la ley de contratos y convenios, por eso lo ha devuelto nuevamente al Consejo Municipal el pasado jueves. Hoy ha hablado el presidente del Consejo, Israel Alcoce, quien puede probablemente el día de mañana promulgue esta normatividad, ha tenido un plazo de 10 días. El alcalde se ha ido a pasear, el alcalde no quiso firmarlo, se ha ido a pasear. ¿Y qué es lo que tiene que firmar? Hoy se está pidiendo ampliar poderes al Consejo para buscar desfiscalizar las licitaciones que superan arriba de los 30 millones. Entonces yo considero que el Consejo Municipal debe tener el poder para fiscalizar todos los proyectos sin interesar el mundo. Entonces hoy están pidiendo esta nueva ley que es muy importante para que ya no se siga cometiendo más actos de corrupción en el municipio cruceño. Hoy vamos a escuchar a pasajes, pues, del presidente del Consejo Municipal, Israel Alcocer. Tras tendría que haber sido promulgada la ley de contratos, pero el alcalde Johnny Fernández viajó sin dar explicaciones, sin previo aviso, y esta ley hasta el momento no ha sido firmada, por si acaso. Esta ley de contratos y convenios permite al Consejo Municipal de Santa Cruz que fiscalice todos los contratos municipales y que estos que superen los 30 millones de euros tienen que fiscalizarlos y tienen que aprobarlos. Además, todos estos contratos tienen que pasar, como les decía, por el Consejo antes de que estampen su rúbrica, antes de que los firme el alcalde Johnny Fernández. Hay legisladores, por ejemplo, el concejal Mamén Saavedra indicó que esta ley de contratos se encuentra aprobada ya desde septiembre del año pasado y hasta ahora dice que no hay voluntad, la voluntad necesaria, precisa, para poder aprobarla, para poder firmarla. Le vamos a mostrar a continuación la siguiente producción del trabajo del equipo de prensa donde mostramos, ¿no?, de que esta ley tiene que ser promulgada. Ya se ha anunciado de que mañana va a ser promulgada por el presidente del Consejo, Israel Alcócer. La ley de contratos podría ser aprobada y promulgada por el Consejo Municipal este día viernes ante la ausencia del alcalde Johnny Fernández. El alcalde está yendo de viaje por motivos personales, motivos de salud. Muchos concejales cuestionan que esta autoridad se haya ido de viaje para no aprobar esta norma. El alcalde no lo promulga, le está diciendo al pueblo de diseño que él no quiere que lo fiscalice, que él no quiere transparencia, que él no quiere hacer las cosas. Aunque dejó a Gabriela Garzón como alcaldesa interina, hasta la fecha esta norma no ha sido aprobada. Me comprometí con Santa Cruz, me comprometí con la gente de que esta ley iba a ser promulgada. Si no era por el Ejecutivo Municipal, lo iba a ser mi persona. Esta ley permitirá fiscalizar todos los contratos municipales que firme el alcalde Johnny Fernández con montos superiores a los 30 millones de bolivianos. Hace unos días atrás esta misma ley fue devuelta por el mismo alcalde del Consejo Municipal y se esperaba que tras el interinato de la alcaldesa Garzón, ella firme esta ley de contratos, pero no ha sucedido esto hasta el momento. Pero ya se ha anunciado que mañana el presidente del Consejo Israel Alcózar será quien ya la promulgue. Esta ley, como decíamos, es para fiscalizar, para aprobar antes de que firme el alcalde los contratos que superen los 30 millones de bolivianos. Pero algunos concejales, algunos legisladores, como decíamos, por ejemplo Manuel Saavedra, dice que esta ley podría ser de que el alcalde no la quiere firmar o no la quiere promulgar porque no quiere que lo fiscalicen, no quiere que el Consejo pueda revisar a detalle de qué se trata o qué significan estos contratos. Le mostramos a continuación también la siguiente producción gráfica donde vamos reflejando más datos importantes acerca de esta ley de contratos municipales que hasta la fecha no se promulga en el municipio de Santa Cruz. Dice ley de contratos y convenios municipales, con tantos a ser aprobados por el Consejo Municipal por su naturaleza y cuantía, conforme lo ha modulado la Declaración Constitucional número 001, quebrado en 2013, de 12 de marzo, deberán ser remitidos por el órgano ejecutivo municipal para aprobación del órgano legislativo municipal los siguientes contratos indistintamente de la modalidad y convenios. Sigamos revisando esta producción con estos datos de la ley de contratos y convenios municipales. Todos los contratos cuyo monto sea mayor a un millón de bolivianos, además convenios que impliquen la recepción o erogación de recursos 5 económicos por parte del gobierno municipal y municipal de Santa Cruz de la Sierra. Desde contratos y convenios municipales hay también otros aspectos que queremos que ustedes los conozcan. Tres, contratos o convenios con personas naturales o jurídicas públicas o internacionales y organismos multilaterales o bilaterales en virtud de los cuales se establezca operaciones de crédito público, generando obligaciones de pago o recursos para el financiamiento de actividades, proyectos, programas y planes municipales. Cuatro, atención, ley de contratos y convenios municipales, dice contratos que comprometan inversiones plurinacionales. Es eso, amigos televidentes, entonces muchos han indicado de que Johnny Fernández se fue de la ciudad, dejó Santa Cruz abandonada porque no quiere firmar, no quiere promulgar esta ley de contratos. Pero vamos ahora con información en vivo y directo. Nuestra compañera de trabajo, Paola Moreno, se encuentra ahí, en el Consejo Municipal, donde mañana tiene que ser promulgada esta ley de contratos por el presidente del Consejo, Israel Alcózar. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, por favor. Así es, Fabio. Sí, precisamente se espera que el día de mañana el Consejo Municipal pueda de una vez a través del alcalde promulgar esta ley que se tenía previsto sea promulgada el 4 de mayo. Debido a un viaje que realizó el Burgo Maestra a Estados Unidos, esto ha sido dilatado. Recordemos que son dos los artículos que observó el alcalde municipal. Por ello fue que regresó esta ley de contratos nuevamente al Consejo Municipal. Algunos concejales de la oposición han indicado no estar de acuerdo por esta acción que ha tomado el alcalde en torno a este viaje que ha realizado para poder de una vez promulgar esta ley. Ellos indican que es un proceso dilatorio lo que ha generado el alcalde. Se conoce que ya se encuentra en la ciudad y el día de hoy precisamente se le va a consultar cuándo en sí tendría que él ya de una vez promulgar esta ley y cuáles han sido en sí las observaciones. Conocemos que una de las observaciones ha sido el monto en cuanto a los contratos que se firma para la ciudad. Es decir que el monto es lo que tendrían que haber analizado en estas observaciones que realizó el ejecutivo y pasó nuevamente al legislativo. Paola, muchísimas gracias por tu contacto desde la esquina justamente donde es el frontis del Consejo Municipal aquí en Santa Rosa y mañana tiene que ser en este lugar promulgada la ley de contratos. Gracias Paola, hasta un próximo contacto. Bueno, pero como decíamos nosotros, como dicen los legisladores, como dice la población en general, cuando no se quiere ser transparente, cuando hay cosas que esconder, se ponen trabas. Siempre se ponen trabas. Además, si se hacen bien estos contratos de los que estábamos haciendo referencia, ¿cuál es el problema que los puedan fiscalizar? ¿Cuál es el problema que los puedan revisar? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, de por qué no se quiere de una vez promulgar esta ley de contratos.